Bueno, hoy nos reunimos para presentar acá en la Argentina, en Buenos Aires, un libro que ya se los muestro, pequeño pero de corazón muy grande, con experiencias latinoamericanas de abordaje de conflictos editado por la Universidad de La Paz de Costa Rica y George Mason University de Estados Unidos. Esta obra reúne 14 experiencias de abordaje de conflictos ambientales, étnicos, comunitarios y de orden político y militar en ocho países de América Latina, seleccionadas entre los participantes en los cursos oficiados por SCAR con el apoyo de la OEA. Nos acompaña esta mañana, Jorge Álvarez, concejal del bloque de la Unión Cívica de la Municipalidad de San Isidro. Muchas gracias por venir. Y le voy a dar la palabra, primero voy a presentar a mis dos compañeros de mesa y le voy a dar la palabra a Alicia Fung, que es la compiladora, es Alicia, del libro, editora, editora de este libro. Alicia es asesora en Latinoamérica del decano de la Escuela de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad George Mason en Virginia, Estados Unidos y coordinadora de la iniciativa latinoamericana en esa escuela. El objetivo de la iniciativa es apoyar a las universidades latinoamericanas en sus programas de resolución de conflictos y promover y participar en toda actividad que apoye el tema en la región. Es editora de este libro y anteriormente fue evaluadora de programas en el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que le permitió viajar por la región y desarrollar su interés y aprecio por los países latinoamericanos y su gente. Tiene una maestría en Antropología Social de la American University in Washington. Bueno, te escuchamos. Buenos días. Estoy un poco nerviosa de venir aquí a hablar con ustedes, pero bueno, espero que me comprendan. Si bien vengo desde muy lejos, a donde pasé más de 40 años, mi formación comenzó aquí en San Isidro. Yo soy graduada del comercial, la clase 57. Veo que son todos muy jóvenes, así que no voy a tener ningún compañero. Bueno, ya les dijeron cómo surgió este libro. La Universidad George Mason tiene una escuela de resolución de conflictos, que fue la primera en los Estados Unidos y es la primera en dar un doctorado en resolución de conflictos en Estados Unidos. Es una universidad muy progresista y bueno, que a mí personalmente me gusta mucho, por eso estoy afiliada con ella. Desde allí, todos los años hemos tenido un curso de verano que la OEA, la OEA nos apoyó comprando los tickets de latinoamericanos para hacer un encuentro en la resolución de conflictos en Latinoamérica. Cada uno explicando la experiencia de su país, en su proyecto y presentando un caso. Durante los 10 años que hemos tenido este programa, se presentaron muchos casos interesantes y eso es lo que está compilado en el libro. Yo contacté a los autores, aquí tenemos varios, Graciela, Juan, René, está por ahí. Y con ellos trabajamos para ver, de entendernos bien en la cuestión del idioma y más corto, más largo, más... Así que así fue como nació el libro, que es un poco insólito, porque creo que no hay algo igual. Entonces, los autores les van a explicar más o menos algunos casos. También está Gachi, que tiene una gran experiencia en Latinoamérica y en Latinoamérica y en el mundo, pero hoy nos va a hablar de casos en Latinoamérica de proyectos. Sí. Bueno. Como conclusiones de todo esto, después de ver proyectos medioambientales, proyectos con indígenas, otros políticos. La conclusión, una de mis conclusiones es que el rol del Estado es muy importante, pero no siempre es muy positivo porque los tiempos políticos son muy cortos y estos procesos son muy largos. Así que esa es una dificultad que encontramos. Después, con el tema indígenas, se pueden imaginar que es muy complicado porque se supone que hay una consulta con ellos en caso de un proyecto, pero ¿qué pasa? Los indígenas interpretan que la consulta es porque van a estar haciendo decisiones conjuntamente, pero no es así. La consulta es para escucharlos, nada más. Entonces, eso crea expectativas. Cada vez hay más explotación de recursos naturales en áreas indígenas, creando grandes dificultades. Y lo que está pasando últimamente en resolución de conflictos es que el campo está creciendo, se está ampliando, ya no es más el rol de un mediador que va a resolver un conflicto, sino que se está convirtiendo en algo más integrado, porque no se puede hacer desarrollo sin paz y no se pueden hacer proyectos de paz aislados del contexto de lo que está pasando, ¿verdad? Así que eso les quería decir. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a Graciela Curuchela y a su equipo que organizaron esto. Si no, nunca hubiera sido posible estar aquí. Muchas gracias. Nosotros somos las caras visibles de esos loguitos y nos hemos convocado por segunda vez para ahondar en el tema de qué es la paz y cómo la construimos entre todos. Por eso nos acompaña la bandera de la paz, que es un símbolo que promueve el milenio de paz, y PEA, que es la Fundación Paz, Ecología y Arte. Y cada una con nuestras instituciones trabajamos en sintonía en pos de un mismo mensaje, que es Sí a la paz. Y así que para mí es un placer ahora presentarles a Juan Enrique Egaña González, licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, postitulado en Gestión Creativa de Conflictos de la Universidad de Antioquía, Colombia, magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como profesor de la jornada completa de las Facultades de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso. Y nos va a hablar de formación en análisis de conflictos organizacionales para estudiantes de administración. El caso de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Valparaíso, Chile. Buenos días. ¿Se escucha así o no? Sí. Prefiero... Si no le molesta, prefiero hablar así. Bueno, primero nuevamente muchas gracias por la invitación. Sé que tengo poquito tiempo porque hay varias exposiciones y por lo tanto, como soy profesor, entonces tengo la tendencia a hablar demasiado de eso y preparé en el fondo como una especie de clase. Pero voy a editar, entonces voy a ir muy rápido. De todas maneras voy a dejar la presentación por si después la quieren compartir con los asistentes a esta actividad. A ver, les quiero contar un poquito la génesis de este proyecto. Como decían en la presentación, yo trabajo en una escuela de negocios en Chile. Aún cuando yo no tengo formación directa en negocios, yo estoy de historia. Y por lo tanto, ya había una cosa extraña ahí. Cuando yo llegué a esta escuela, me he dado cuenta de que tanto en mi experiencia personal como en las experiencias que relataban los titulados de la escuela, se hablaba mucho del tema de los conflictos. Pero sin embargo, cuando yo revisaba la malla de la carrera, no veía nada que estudiese asociado con el tema. Me decían que era un asunto transversal. Esa es como la justificación para enseñar ética, para enseñar cosas que son esenciales, pero que nunca se abordan de una manera específica y disciplinaria. Entonces, bueno, yo propuse crear primero un curso lectivo sobre estos temas. El curso lectivo me gustó y si bien no está dentro de la malla de la carrera, se dista todos los semestres. Por lo tanto, ya es parte de la malla de una manera informal. Entonces, bueno, yo en mi curso generé una experiencia con mis alumnos. Es el curso lectivo que tiene más alumnos en la carrera. Y quizás el que también hemos generado más servicios o más productos, por llamarlo de alguna manera. Entonces, lo que yo presenté, que fue lo que está plasmado en el libro de la experiencia, es precisamente el desarrollo de un área de observación de conflicto. Pero con un énfasis fundamentalmente en lo organizacional. Como seguramente ustedes saben, en las escuelas de negocio se suelen hacer cursos, talleres de negociación. Nosotros en Harvard, nosotros conocemos. Pero se desarrollan pocas habilidades o capacidades de análisis. Que en el fondo es lo que los estudiantes van a enfrentar. Yo tengo algunos estudios que he revisado en Chile. Por ejemplo, hay una profesora que quizás alguno ha escuchado, se llama Nurella Barca, de la Universidad Católica de Chile. Y ella hizo un estudio sobre el tiempo que los ejecutivos utilizan en resolver conflictos. Y en una encuesta que ella hizo, más del 50% del tiempo lo dedican a resolver conflictos. O sea, es lo que hace, en el fondo es lo que hacemos. En el fondo todo el día, cuando estamos mirando nuestros teléfonos, estamos corriendo de una reunión a otra, estamos resolviendo conflictos. Entonces, llama la atención que siendo una de las actividades que más se realizan, en el ámbito de las organizaciones, es poco lo que se enseña como capacidad de análisis. Entonces, mi objetivo era ese. Era decirle a los alumnos, existen los conflictos. Como nosotros sabemos, los conflictos, digamos, según el desarrollo de la teoría, no son en lo absoluto negativos. Son oportunidades para crecer. Y va a depender en el fondo de cómo nos manejemos, si finalmente van a ser positivos o negativos. Entonces, el propósito era ese. Formar alumnos con ciertas capacidades de análisis. Pero para eso había que desarrollar trabajos que son un poco lo que está en este observatorio. Bueno, estos son los objetivos, como les comentaba, en términos generales, recopilar metodologías de análisis de conflictos. Comprender la utilidad del análisis en los procesos de toma de decisiones. Validar un modelo observatorio. Ahí mis alumnos tienen que trabajar mucho, porque tienen que hacer un seguimiento diario de los conflictos que están apareciendo, fundamentalmente a escala pública. Capacidad de proponer mecanismos de resolución. Generar información cuantitativa y cualitativa. Esa es una de las sorpresas que yo me llevé. Una linda sorpresa. Que los estudiantes, efectivamente, han recopilado muchísima información. Hay que ver ahora qué se hace con esa información. Pero hay muchísima información. Así que también está disponible, si alguien está realizando algún estudio en algún área, esa información está dispuesta para ser analizada. Y crear un área de análisis que en el futuro pueda ofrecer servicios para terceros. Que es uno también de los intereses que tiene mi escuela. Uno podría también, eventualmente, establecer alianzas, vínculos con instituciones que requieran de tener un análisis permanente de los conflictos que se presenten. Cuando la metodología, como les comentaba, esto se hizo en el marco de un curso. De hecho, se le llama cátedra ya, incluso siendo un electivo, pero se le considera una cátedra. Bueno, se define el ámbito de observación, se forman equipos de trabajo, se establecen cronogramas, entrega de estado de avance semanal y se hace un análisis de la información. Bueno, les digo, por el tiempo voy muy rápido, después si hay preguntas, con todo gusto, se las conté. Estos son los ámbitos de observación. Son muy variados, pero de alguna manera también fue un trabajo de hacer los mismos alumnos. Yo les hice una pregunta, ¿dónde ustedes van a trabajar cuando salgan de acá? Después, esa información yo la contrasté con la información que tiene la escuela, donde los alumnos efectivamente trabajan. Y descubrimos que los alumnos que estudian nuestra carrera, es una carrera que vincula administración y negocio, son estos ámbitos, liberaciones laborales, temas medioambientales, comercio y libre mercado, relaciones comunitarias, política, media, poder judicial y legislativo e internacional. En el fondo yo he encontrado profesionales de mi carrera trabajando en todos esos ámbitos. Y ahí hay algunos tipos de situaciones y condiciones que son, a partir de lo que estudiamos, generadoras de conflictos. Solamente, por ejemplificar, en el tema de las relaciones laborales, quiebras, huelgas de empresas, paralizaciones, malas prácticas laborales. Eso, digamos, lo que en general encontramos, obviamente pueden haber más. En el ámbito de las relaciones comunitarias, relaciones con los municipios, con las autoridades municipales, el impacto que tiene la construcción o la realización de obras públicas y la seguridad, la seguridad ciudadana. Pero, como les digo, esto es muy extenso. Los resultados. A junio de 2014, en Chile, el semestre académico termina en julio y ahora, en agosto, comenzó el segundo semestre que termina en diciembre. Por lo tanto, esto está, obviamente, hecho hasta el semestre anterior. A la fecha, se han registrado más de 450 conflictos en el periodo de estudio y se han solicitado cinco casos que han sido de interés para ciertos actores. De hecho, les voy a explicar, espero rápidamente, uno de esos casos que nos fue solicitado. Y nueve alumnos han tomado la decisión de hacer sus tesis de licenciatura en temas de resolución de conflictos. ¿Qué es un caso? ¿Quién le habla? ¿Ha guiado o lo está guiando? Bueno, el modelo, en términos muy sucintos, en estas tres partes. La primera parte, la observación, que es fundamentalmente el trabajo con los medios, fundamentalmente usamos fuentes secundarias. En los casos que nos han pedido mayor estudio, hemos recurrido a los actores, porque sería un trabajo mucho más prolongado. La segunda fase es de análisis y la tercera es la elaboración de informes, que fundamentalmente me lo entregan a mí que es el producto que yo termino evaluando. Los marcos metodológicos, las que los conocen bastante bien, Paul West, que tiene este trabajo sobre radiografía o mapa del conflicto, Christopher Moore, con el círculo del conflicto, y Joseph Rehortai, que de hecho él tiene un texto sobre análisis del conflicto donde examina una gran cantidad de metodologías que existen en la área de análisis. Más obviamente otros autores que también van aportando desde su mirada. Bueno, este es el trabajo probablemente tal. Estas son las tres fases que yo les comentaba recién. La primera fase es el observatorio probablemente tal y el propósito es identificar conflictos de manera sectorial. Estos sectores que yo les comentaba. Parece que los que sepan. Un poco más acá. Entonces, el objetivo es identificar conflictos de manera sectorial. Los recursos, como les comentaba, son fundamentalmente fuentes primarias, declaraciones, encuestas que se pueden aplicar a los autores que están participando directamente, incluso algunas reuniones sectoriales. Eso ha sido, más que nada, como les comento, en estos casos que no dan pedido que como escuela investiga. Y las fuentes habituales, medios de comunicación, información corporativa, internet, informe técnico externo, memoria, etc. Los productos, fichas de observación, registro de las fuentes de información y hacer un consolidado sectorial. Eso nos permite establecer, por ejemplo, que durante el primer semestre del 2014 hubo una predominancia, por lo menos mención en los medios de un X porcentaje de conflictos ambientales, por ejemplo, por suelo laboral. Y después podemos hacer eventualmente estas comparaciones en periodo. La segunda fase, bueno, el análisis de la información, lo que les comentaba recién, fundamentalmente reconocer tendencias de conflictos. Hay algunos que sí son bastante predecibles, por ejemplo, en el caso de los conflictos laborales, que están, como sabemos, muy asociados con los procesos de negociación colectiva. Y ahí generalmente aumenta la conflictividad o en el caso de los conflictos con los maestros también en los periodos de cierre de año escolar, por lo menos lo que pasa en Chile. Es el momento en que aparecen estas demandas cuando los profesores tienen su mayor control del conflicto. El recurso, bueno, son los observatorios y los productos, pueden ser productos anuales, un anuario que compile toda esta información. Esa es una negociación difícil que yo tendría, de que mi universidad efectivamente genere recursos para poder hacer un documento, un pequeño libro con toda la experiencia. Como eso se ve difícil, entonces probablemente vamos a crear un link donde puedo informar cuando sea el momento donde se van a colocar todos estos datos. Pueden ser también informes mensuales, semanales, elaboración de cronologías y generar bases de datos especializadas. Y la tercera fase es la elaboración de informes. Acá los objetivos son identificar comportamientos sectoriales, sugerir instrumentos de resolución, facilitar el proceso de toma de decisión. Yo fundamentalmente lo que hago con mis alumnos durante el semestre, aparte que ellos van a hacer este trabajo que es bastante largo porque es diario, tiene que ser diario, les voy yo también entregando la metodología y la herramienta durante el periodo. Usamos los mismos casos para ir haciendo el análisis correspondiente. Los recursos, el observatorio y el conflicto, se analiza la información y se trabaja con fuentes primarias. Y los productos, como ustedes se darán cuenta, es bastante ambicioso porque eventualmente esto es lo que nosotros creemos que se puede generar. Notas editoriales, o sea, algunos artículos para medios de comunicación, estudios de casos, boletines, materiales didácticos que se pueden utilizar para otras asignaturas o para otras carreras incluso de mi universidad. Información sistematizada para diseñar proyectos específicos, por ejemplo, temas comunitarios, elaboración de diagnósticos, insumos derivados del análisis de conflictos para el diseño de simulaciones, de casos, capacitación, entrenamiento y a imagen rojo porque ese es el ejemplo breve que les voy a presentar o incluso desarrollar investigación cualitativa usando además los software que nos apoyan, por ejemplo, las Rantix o Envivo. Entonces, brevemente les quiero plantear un caso que yo tomé en relación a la investigación cualitativa. Bueno, acá hay algunos conceptos asociados con la investigación cualitativa. Yo trabajo en una escuela que es considerada dura ingeniero, ¿ya? Y también el tema cualitativo es algo que se ve a veces con cierta distancia o erróneamente se ve como algo relativamente simple cuando sabemos que no hay nada más complejo que los estudios cualitativos. Entonces, yo he tratado de legitimar también dentro de mi unidad que está llena de matemáticos, de economistas, he tratado de colocar el tema cualitativo. Bueno, hoy día en la economía lo cualitativo es inmensamente importante. El quito me da como tres evidencias. Por ejemplo, Basilacci se refiere a la importancia de los métodos cualitativos en el sentido de que implica ocuparse de la vida de las personas, de historias, de comportamientos, pero además del funcionamiento organizacional, de los movimientos sociales o de las relaciones interaccionales. evidentemente que una cosa es lo que nos dicen estos números, pero otra cosa es como les digo, el aporte que podemos hacer ya acercándonos a las personas, a las fuentes donde se produce el conflicto. El PISA, que también me imagino que ustedes han escuchado, que por lo menos Chile es un estudio que se le da mucha importancia sobre la calidad de la educación a nivel primario y secundario, me pareció muy original como yo dentro de un estudio que es básicamente cuantitativo, incorporan las variables cualitativas, ellos tienen un índice de ansiedad ante las matemáticas. Yo creo que muchos pasamos por eso en algún momento de la vida, o pasamos todavía. Entonces es interesante cómo a partir de un estudio muy duro, se pueden también desarrollar elementos que tienen que ir más con las percepciones de los sujetos. Y, verdad, finalmente que el ámbito donde yo trabajo particularmente en Chile, en el ámbito de las relaciones laborales, existen investigaciones que desde la perspectiva cualitativa han estudiado los efectos de las migraciones en nuevos contextos de relaciones laborales. Es decir, cómo se incorporan o cómo se absorben hoy día las personas que emigran, no solamente del extranjero, sino que, por lo menos en el caso de Chile, también es muy fuerte la migración de las personas que van de las provincias a la capital, a Santiago. Santiago concentra casi el 45% de la población en la ciudad. O sea, una ciudad donde la migración como tema no es tanto con los extranjeros, sino que más bien con las personas que vienen de las provincias a Santiago. Eso es una realidad bastante distinta. Bueno, y el ejemplo que tomé, que fue precisamente nos solicitaron hacer un estudio sobre esto, es sobre una paralización de recolectores de desperdicios de la comuna de Niñoa, del municipio de Niñoa, que es una de las comunas significativas de Santiago en junio del 2003. Aquí fuimos contactados por el municipio de Niñoa, precisamente querían hacer un estudio, quizás lo voy a decir, no sé si será políticamente correcto, pero lo siento. Pero ellos querían saber cuánto de ese conflicto tenía una connotación, podríamos llamar netamente gremial, y cuánto de eso también tenía una connotación política. Entonces, para eso nos pidieron que hiciéramos un cierto análisis de los discursos que está apareciendo. Esto obviamente para hacer este trabajo, nosotros también conversamos con los dirigentes, porque realmente no era involucrarnos en el conflicto, sino que al portar la luz sobre el conflicto. De hecho, los trabajadores finalmente fueron ellos los que participaron en este estudio, no, digamos, la jefatura, sino solamente los trabajadores. Y a partir de en sí, queremos saber qué tanto de una cosa y de otra hay en él. Bueno, utilizamos este sistema de codificación y este programa de software, a partir de básicamente de entrevistas que utilizamos por los dirigentes. Y estos son los resultados que llegamos. Y acá hay algunas cosas que les comento que son interesantes. Si bien este tema era un conflicto por demandas salariales, fundamentalmente, en el análisis que hicimos fueron seis trabajadores con los que conversamos. generamos algo así como cuatro o cinco horas de conversación y aplicar un software. Entonces marcamos algunas referencias que eran las que se repetían mucho. Por ejemplo, la palabra que más aparece obviamente es el tema de la paralización. Pero hay otros que mencionaban mucho que era la radicalización del movimiento y aparecían otras cosas que eran interesantes. Por ejemplo, la sociedad. O sea, en general, ellos plantean que también su movimiento tenía que ver con una situación histórica en la que Chile se encontraba. Era el empoderamiento de las organizaciones, las organizaciones laborales. Entonces, había una... Si bien no había explícitamente una mención a partidos políticos o a oposiciones políticas, sí había una conciencia de que esto era parte de un contexto mayor en el que se da. Por eso ustedes se fijan, se habla de sociedad, se habla del apoyo al movimiento, se habla, como les comentaba, de un país diferente. Esto lo hacemos por una demanda, pero también porque el chile cambió. Las personas están en una condición también de aspirar a mejores condiciones. Esto llamó la atención porque fue una vuelta relativamente breve y, por lo menos yo como observador, no vi particularmente una gran radicalización. Sin embargo, yo siempre planteaba en este tema de la radicalización. Me imagino como una manera de presionar también. si no se coge nuestra demanda, entonces esto va a escalar. Pero en la práctica eso no pasó. Entonces era más bien una expectativa que otra cuestión. La credibilidad del movimiento también para ello es importante. Y las tomas. Hubo algunas tomas pero no eran relevantes. Y otro tema también es la presencia que tenían en los medios de comunicación. A ellos también les interesaba que esto se mostrase hasta que excediera solamente al ámbito de la negociación entre dos partes. Entonces, da cuenta como esta mirada macro de un conflicto que era bastante específico pero que sí tenía connotaciones para todas las comunas para todos los habitantes de esta comuna. Bueno, las conclusiones no es mucha cosa por eso como les digo se los voy a enviar se los voy a dejar disponible pero fundamentalmente esto nosotros concluimos de este caso. Yo fundamentalmente pongo el énfasis en tres preguntas. ¿Qué entendemos por conflicto? ¿Es un concepto compartido de igual manera por todos los actores? ¿Se percibe de manera negativa o positiva? Bueno, aquí hay como les digo un desarrollo de cuáles son las herramientas que se pueden utilizar. Más que nada esa era mi presentación. Ahí hay también algunas referencias que no nos piden. Intereses. Eso. Disculpen por entenderme. Gracias. 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 Gracias.